¿Qué es la reunión, don María Liza? ¿Qué les pudiera comentar? Ah, bueno, estamos tratando varios temas sobre el tema de medio ambiente y para hablar de reuniones en la siguiente semana en la Ciudad de México para tratar el tema del hastiaje, los temas de agua, temas de diferentes áreas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Qué otros temas? El tema del relleno sanitario de salud. Todo eso se está analizando, se está tratando y estaremos tratando de unificar criterios para que se proteja por sobre todas las cosas al medio ambiente y a la ciudadanía.